Yo tengo todo lo que me ha pasado, yo he guardado todo lo que me ha pasado, las estructuras que me han pasado, las cosas donde me han metido la voz. Tengo las alertas que me dio la DG y la voz. Y en base a una alerta que me pasé al teléfono de César Monge, porque así califique conmigo. Están grabadas en el teléfono que tiene la esposa de César Monge. Están grabadas, pasadas, reivilladas, tomadas fotos donde dice, no lo vas. Entonces, si ya tienes donde dice, si tienes eso, y yo veo que eso, y le diría la verdad, esto pasa hasta el presidente. A mí prácticamente me enfrentaron esto, me pasaron estas alertas, yo pensé institucionalmente, porque yo no tengo nada de Concha Raúl, nada de Concha Rodríguez, nada, personalmente no tengo. Pero institucionalmente, yo tengo que tomar mis decisiones de aquí en adelante, y yo tomo siempre institucionalmente. No tomo como persona. Tomé esta decisión, pero me equivoqué por confiar. Por lo tanto, usted no debe seguir. No conmigo. Yo me cuento porque no puedo dar una explicación. Pero usted tampoco puede quedarse ni con este, ni con este, ni con este, ni con este, ni con este. ¿Qué? Se acabó. Y se acabó. Yo fui bien grana con malos bajas. A mí no me importa esto. ¿Quieren bajarte? Bájate. Yo sé que el camino te redacta porque el presidente dice, mamá, mira, tú tienes que vivir. Esto lo dice. Ya no va a pasar. Se acabó. Le dije, me llame acá. Le dije, piensa, pues bien, me parece bonito. Quisimos, hijo, no es tonto. Ya. Entonces, yo me dije, tranquila. ¡Gracias! Ya.